Yo sé que pa' enamorarme, pa' enamorarme no falta tiempo Y puede que suene loco y parezca loco lo que yo siento Pero qué vamos a hacer, si ahora me llevo contigo Y si ya va a amanecer, te pido que estés conmigo Inolvidable como el sabor de tus besos Inreparable como la arena y el mar Inalcanzable como el reflejo en el cielo Cuando tu pelo ilumina esta noche tan especial ¿Lista? Después de ello vas tú, entonces yo veré segura y con todas ¿Lista? Copi, copi, copi A la orilla de tus ojos, nadando en tus labios rojos, quiero volverte a besar Sé que he perdido la razón y que tú eres la explicación Que lo nuestro sea un amor inolvidable Ay, 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 ay Ay, 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 ay Fugar Que nuestro amor es un amor inolvidable Ay, 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 ay ¿Estás bien? ¿Estás lista? Sí ¿Estás lista? Ale, Sinario, es su turno Voy con ellos, voy con ellos, vamos Permiso, permiso Mujer Que nuestro amor es un amor inolvidable